La reconstrucción del puente sobre el río Cuala en Puerto Vallarta se encuentra al 45% y su fecha estimada de conclusión es durante la segunda quincena del mes de febrero, según dio a conocer el secretario de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco, David Zamora Bueno. A través de una publicación en redes, el funcionario estatal informó que las obras de reconstrucción avanzan en los frentes sur y norte, por lo que la CIOP continúa con el proceso de fabricación de traves AASHTO tipo 4 en el lecho del río, con hasta el momento ocho piezas coladas y dos más con acero de refuerzo habilitado, con los cabezales en el eje 1 y 2 listos y los neoprenos en el sitio, se inició el montaje de traves, mientras que en lo que se refiere al frente 2, avanza la fabricación de las traves que se lleva a cabo en el patio de la empresa Trava en Iztlahuacán de los Membrillos, en el frente 2 se tienen seis piezas coladas y pretensadas y dos más de acero reforzado habilitado, se trabaja en campo, en ambos cabezales y en las cabezas del eje 3, además del cabezal del eje 4. De tal manera que existe un avance general del 45% en la obra y la fecha estimada de término es la segunda quincena de febrero de 2022, según detalló el titular de la CIOP. Es de destacar que este puente fue derribado con la creciente del río Cuale a su paso del huracán Nora en agosto pasado, dejando incomunicado a un importante sector de la ciudad centro de Puerto Vallarta y sobre todo afectando la vialidad en este destino turístico. Señal informativa Javier Frías